La gimnasta mexicana Alexa Moreno se llevó la medalla de oro en la Copa del Mundo de París en la modalidad de salto de caballo. La también medallista mundial en Doha 2018 y cuarto lugar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 sumó 14.075 unidades en la competencia parisina, relegando a la australiana Georgia Gadwin al segundo puesto y a la local Coulini de Villar al tercer lugar. A finales de mayo, la atleta de 28 años se coronó en la misma prueba en el Panamericano de Medellín, mientras que en los Juegos Centroamericanos en San Salvador logró un oro por equipos y una plata en All-Around. La participación de México en la capital francesa forma parte de su preparación para el Campeonato del Mundo en Amberes Bélgica y permanecerá en París donde afinará detalles para su participación en la Justa del Orbe.